El pasado 26 de septiembre se recordó el Día del Empleado de Comercio. La comisión directiva, como todos los años, recordando el Día del Empleado de Comercio, en el cual hemos realizado una ofrenda floral en el cementerio San Juan Bautista, en memoria de los socios fallecidos, y a las 20 horas una misa en acción de gracias. ¿Para cuándo el festejo? Bueno, tenemos previsto la comisión directiva para el 1 de diciembre, una fecha coincidente con los 80 años de la institución. Por eso queremos hacer un gran festejo con todos los socios y sus familiares. ¿Lo asisten durante todo el año con buenas acciones? Bueno, sí, realmente, y en esta oportunidad estamos satisfechos porque hemos adquirido una nueva propiedad del sindicato, más precisamente en frente de nuestra obra social de Osecat, Jujuy a 1050, que nos permitirá trasladar la farmacia sindical en ese lugar para facilitar el acceso de todos los socios, que puedan ser atendidos por los médicos y a su vez adquirir su medicamento en un mismo lugar prácticamente. ¿Y otro tipo de acciones en los que acompañan a sus afiliados? Bueno, también todos, la parte del camping turístico de Paso de la Patria, hemos ya finalizado 12 habitaciones con su baño privado y demás, que podrá disfrutar el socio en este verano. Hemos realizado quinchos nuevos, así que realmente el camping está para disfrutarlo de Paso de la Patria, que lo hemos inaugurado en el 2009 y en distintas etapas hoy podemos anunciar que se han finalizado las obras y que pueden disfrutar todos los socios. Un mensaje para el empleado de comercio. Bueno, mantener unidos junto a su sindicato, que es importante el acompañamiento de ellos para que podamos seguir logrando cosas para todos ellos. Gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes.